Hacer espacio Y como todos los domingos, concursantes al escenario Os quiero ver a todos María Esther, Loli, María Jonathan, Roberto, Alberto Román, Vicente Todos, todos Desde el 21 voy a comprar uno por uno A ver, los saltos atrás Son más bajitos adelante, eso ya no lo sabemos Vaya queda, es una tardecita, os habéis echado aquí Habéis venido, os habéis hecho los temazos que habéis hecho Y nada, sé que me repito mucho Todos los domingos digo lo mismo A mí me encantáis todos vosotros Porque es que cantáis canciones que son temazos de ayer, de hoy y de siempre Porque es así, son canciones que nunca pasan de moda Todos defendiendo vuestros estilos Sois increíbles Pero sabéis que solo podéis pasar dos ¿Vale? Y voy a ir allá Para no enrollarme mucho Todos los concursantes que el jurado ha decidido que pasen para la final de la gala de esta tarde Son Loli Tarrazo y Jesús Corral A todos los concursantes que el jurado ha decidido que pasen para la final de la gala de esta tarde Esperaos un poco que salí los dos ¿Vale? Y así nos salió a las fotos A todos vosotros Gracias Y os espero el domingo A todos Tanto lo todo como siempre lo hacéis Perdón por el sable Gracias Gracias Sois increíbles todos Gracias Ahora